Hola a todos, en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio que nos ayuda a realizar la multiplicación de una tabla, de una de las tablas de multiplicación ingresada por el usuario. Para comenzar vamos a seleccionar un personaje y a cambiar un poco el fondo. Para mejorar la ambientación, lo primero es que en hacer clic en la banderita nosotros preguntemos o mejor dicho el personaje emita la pregunta de cual tabla de multiplicar se desea resolver. Bien, lo ejecutamos y ahí esta, luego tenemos que crear variables en la sección de variables, vamos y creamos la variable, creamos otra nueva variable, acá la podemos ocultar desmarcando ese chequecito, Ahora bien, también necesitamos crear un ciclo de 11 para que se ejecute por 10 veces. Vamos a asignar los valores a las variables, eso se hace fuera del ciclo, creamos otra nueva variable y también le asignamos el valor. Esa va a ser la de resultado, esa si va a estar dentro del ciclo porque necesita ir cambiando cada vez que se pase por el ciclo. También ahí agregamos el operador, el por, que sería la tabla por el multiplicando. El multiplicando también se tiene que ir incrementando uno cada vez que pase por el ciclo. Bien, ahorita vamos a hacer la escritura o la, como mostrar la respuesta a través de un decir y usando la instrucción unir para concatenar las diferentes palabras. Podemos utilizar unir dentro de otros para que pueda utilizar todas las palabras que uno desea concatenar. Por ejemplo ahí decía unir la tabla por el multiplicando que es igual a, ahí nos falta un, otra opción de unir. Nos vamos nuevamente a operadores, seleccionamos unir y luego también otro unir en ese espacio que tenemos ahí para poner las últimas dos palabras que faltan para concatenar la frase correctamente. Es igual a, y luego el resultado. Para irlo mostrando cada vez que pase y lo muestre por dos segundos. Vamos a ponerle tres segundos para ver cómo se ve. Muy bien, muy bien. Ahora veamos, tenemos que incrementar la variable de multiplicando en una cada vez que pase por el ciclo. Entonces vamos a operadores y hacer una suma de la variable de multiplicando en una cada vez que pase por el ciclo. Ahí está. Más el valor de uno. Excelente. Ahora tenemos ya, lo ejecutamos, que tabla desea multiplicar. Y empieza seis por cero, seis por uno igual a seis. Y lo vamos a detener. Creo que va muy lento, lo vamos a poner un segundo. Y le vamos a dar unos espacios para que no se vea tan pegadito. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, tres por cero, tres por dos, seis, ocho por tres nueve. Y así lo va mostrando. Está muy bonito el ejercicio. Pero, no, me gusta que, este, empieza desde cero. En realidad, las tablas de multiplicación comienzan desde uno. Podemos arreglar así dándole el valor de uno del primero. Pero ahora creo que también va a tomar en cuenta el once, ya que le hemos puesto repetir once. En este caso, entonces, dejémoslo hasta repetir diez aquí arriba. Ok. Ahora sí lo ejecutamos. Y veamos que ahora sí lo contaría desde el uno hasta el diez, que es lo más común. Bueno, eso sería todo. Muy interesante el ejercicio. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.